¿Cuáles son las actas que hemos aprobado? ¿Cuáles son las actas que hemos aprobado? Ahí sí que le des la medida, lo que puedas, Manu, la prioridad que podáis. Sí, efectivamente, se le da toda prioridad al pago de las guardias y las horas extras. Sí que es cierto, y tú lo sabrás que he sido concejal de personal, que en ocasiones no es responsabilidad del departamento de personal, sino que algunos trabajadores o incluso los jefes del departamento donde se hacen las horas extras pasan tarde las horas. En muchas mesas generales de negociación lo hemos advertido porque la nómina no se cierra día 30, sino que ya se ha cerrado. Por ejemplo, hoy estamos cerrando ya las horas a pagar en la nómina de octubre, con lo cual, claro, eso hace que a veces nos despistemos, cerremos la nómina o cerremos las horas y no se paguen. En este caso, a lo que se refiere, efectivamente, recojo el ruego, pero hay un motivo por el cual ha ocurrido en el mes de agosto. Y es que aprobamos los presupuestos en el mes de agosto, hicimos el volcado, y esto creo que Enrique ha sido concejal de Hacienda, sabrá cómo funciona, el volcado del presupuesto prorrogado al definitivo no lo hace el departamento de intervención, sino lo que hace una empresa externa, que es T-System, que es el que lleva el volcado de todos estos. Pillo que aprobamos en agosto y, efectivamente, fueron muy diligentes tanto el equipo de intervención como la empresa de T-System, pero sí que es cierto que tardaron en poder cuadrar el presupuesto. ¿Por qué razón? Pues porque las bolsas de vinculación que teníamos hechas en el 2019 con las concejalías delegadas del 2019 no casaban con las que teníamos en el 2020. Entiendo que esto también a Enrique le pasaría en el 2015 al hacer delegaciones distintas a distintas personas. Entonces, eso llevó más tiempo a la hora de cuadrar todas las partidas y todas las bolsas de vinculación y hizo un descuadre en varias bolsas. Entonces, esto hizo que le déramos prioridad al capítulo 1, que es el capítulo de personal, pero, aún así, no estuvo volcado a tiempo para la nómina del mes de agosto. Y se quedaron unas horas pendientes de pagar. Estamos trabajando sobre ello. Como he dicho anteriormente, ya estamos trabajando el capítulo 1, que es el primero en elaborar para el presupuesto 2021. Y estamos intentando solicitar a los diferentes departamentos que sí precisan de esas horas extras que las cuantifiquemos reales en el presupuesto 2021 para dotarlas económicamente para que no nos pase esto. Intentaremos también, y vamos a trabajar sobre ello desde el departamento de intervención, aprobar el presupuesto a 31 de diciembre, para que esto no nos pase. Para que el vuelco del presupuesto no sea de un prorrogado a uno definitivo. Con lo cual, desde el departamento de personal estaré atento y desde el departamento de Hacienda haré todo lo posible para que las partidas del capítulo 1 estén bien cuantificadas. Y sobre todo para que el presupuesto esté en tiempo y forma para que no nos ocurra esto. Le recojo el ruego y me alegro de que se preocupe, como siempre, de los trabajadores de la casa. Bueno, era un ruego y no una crítica, por eso motivo, porque yo creo que en personal no me verás nunca, y además tú lo sabes bien que estamos trabajando juntos, no me verás en personal nunca hacer una crítica ni a este equipo de gobierno ni a los que han habido mientras que he estado en la oposición. Y por lo tanto era como un ruego que sé que prestas atención. Y yo creo que no puedo dejar de resaltar que efectivamente por eso compromiso, haciendo una posición responsable, seria, este año, tan duro, que está siendo tan duro para todos, por eso aprobó los presupuestos junto al equipo de gobierno, por situaciones como esta. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro todos y todas los que estamos aquí y los vecinos y las vecinas del pueblo.